Nuevamente les saludamos, queridos amigos, a través del programa Feliz Sábado. Ya estamos en el espacio de la recepción del Día de Reposo. Y hoy está nuevamente conmigo Gabriela Coronado. Siempre un gusto, Aníbal. Siempre un gusto poder estar cada semana en este programa Feliz Sábado. Este viernes que inicia a las 4 de la tarde, una antesala, ¿no? A nuestro delicioso sábado para poder estar conectados con nuestro Dios. Y como siempre en este programa, nos acompaña un invitado especial que comparte con nosotros una meditación. Así es, y es el Pastor Rubén García. Ya lo escucharon ustedes en el espacio Riegaos por su palabra. Y ahora, nuevamente, le damos la bienvenida, Pastor, para que comparta con nosotros la recepción del Día de Reposo. Muchas gracias, hermano Aníbal, hermano Coronado y el pueblo de Dios. Vamos a orar. Amante Dios, es un privilegio terminar una semana y entrar a un día de relación contigo. Que te honremos este sábado, Señor. Sea una delicia como es tu palabra. Bendice el estudio de tu palabra y bendice a cada oyente y las peticiones que irán a hacer en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Qué tiene que ver esta estatua con el sábado? Si es nuestra pregunta, Pastor, ¿qué tiene que ver? ¿Puedes preguntar qué tiene que ver? Este es el sueño más impresionante que existe en la Biblia. Que fue dado a un rey y a un profeta. Se le dio primeramente a Nabucodonosor y después se le dio a Daniel. Antes de que prosiga, Pastor. Aquí se le muestra a él una lucha de poderes. Y pues no estoy en un seminario como explicarlo con detalle, pero tú eres aquella cabeza de oro. Y así comienza esta progresión. ¿Pero qué tiene que ver con el sábado? Después de ti vendrá otro, dice, inferior, como lo de la plata. Y después de ti vendrá otro, inferior, como es el bronce. Y después vendrá uno que va a destrozar, desmenuzar todo. Y por último, este enorme reino que está representado aquí con el hierro, se va a dividir en diez reinitos. El reino se divide en diez reinitos. Ahora estamos hablando de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y cuando se dividió, formó lo que es Europa. Este es un sueño. Que este Nabucodonosor tuvo el privilegio de ver al imperio babilónico en su apogeo. Vio a los Medos y Persas con los grandes emperadores. Ciro, los grandes emperadores. Después vio a Alejandro Magno dominando el mundo por Grecia. Después vio a los Césares. Pero por último, los pueblos bárbaros hicieron sucumbir al imperio poderoso que tardó casi siete siglos. Le hicieron sucumbir y apareció Europa. Ahora, en cada punto de lo que estamos viendo aquí, hubo crisis por el pueblo de Dios. La crisis aquí en Babilonia fue la destrucción de Jerusalén, del templo, porque ellos no obedecieron a Dios. Y su pueblo se fue cautivo. Aquí, bajo los Medos, regresaron a reconstruir el templo y la ciudad y las murallas. Pero nuevamente este pueblo desperdició la oportunidad de los 70 años que estaban determinados para tu pueblo. Y cuando el Mesías vino, que fue en el imperio romano, vino más o menos por aquí. Por aquí, por aquí nació Cristo. Ese pueblo estaba mal. En los tobillos. Ya, casi en los tobillos. Pero era Roma todavía. Todavía le faltaban 476 años para caer. Pero era Roma y nació. A los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Ahora, toda la mal profecía se va a centrar en estos dedos y en estas uñas. Tanto Apocalipsis como Daniel y todas las profecías se centran. Las señales de los tiempos de Mateo 24, 25, aquí. Y mientras estemos aquí en las uñas, Dios tiene un pueblo. Que sin ninguna pretensión, ni orgullo, ni jactancia, es el pueblo adventista. Que nació proféticamente según Apocalipsis 10. Pero nació para dar el último mensaje. Antes de que la roca. Que la segunda venía, pegue en los pies y destruya todo. Antes de que la roca venga. Aquí, aquí estamos nosotros. Un pueblo que nació. Como los mensajeros de Dios. Con un mensaje. Y esa es su misión. Yo no quería interrumpir, Pastor. Claro que sí. Para nuestros amigos que nos están escuchando en la radio. Y gracias también a quienes nos ven a través del Facebook. Ellos están visualizando la imagen. ¿Qué imagen tiene ahí representado para nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio? Bueno, como el rey tuvo un sueño. Donde se le indicaba que su reino no iba a ser eterno. Entonces, esto que está aquí en Daniel capítulo 3, esto da de oro. Y entonces le dicen al reino, no han obedecido a mi Dios. Si está diciendo esto, esta estatua ya en Daniel 3, sobre todo, representa a Marduk. Pero esta es la visión, antes de representar a Marduk, en el capítulo 3, eso que tiene que preguntar, es una imagen. Una imagen. Aunque los babilónicos estaban acostumbrados a vivir y escuchar de imágenes. Todo el pueblo tenía imágenes. Y aprovechando esos que Dios les dio, es una imagen donde Dios les enseña la historia de los pueblos. Pero, por favor, ustedes en la radio, que tienen el privilegio de estar en un medio de comunicación de Dios, están viviendo en las uñas. Ustedes son parte de un pueblo que Dios llama como mensajeros en la última etapa. Con un mensaje. Y esa es nuestra misión. Bueno. Cuando usted dice, pastor, que estamos viviendo en las uñas, ¿qué quiere decir? Esto es historia. Esto es historia. De Babilonia, lo único que queda es una hierarquia. Se está sobreviviendo. Este es Irán. Que tiene un problema con el mundo porque quiere hacer bombas atómicas. Grecia. Lo único que quedó de Grecia son los Juegos Olímpicos. Y también queremos aprovechar a Aníbal a invitar a nuestros amigos que están escuchando la radio. Que puedan conectarse también a través de Facebook y YouTube. Que nos encuentren como Unión Radio Guatemala. Y de una mejor manera puedan apreciar esta meditación. El pastor preparó incluso una estimulación de la estatua de Nautomusori. Es para que se logre captar bien. Exacto. Para que se logre entender el concepto. Adelante, pastor. ¿Cómo no? Les dije que esto es historia. Roma, lo único que queda de Roma es la liga buena de fútbol que tiene. Pero Roma ya no es la poderosa Roma de los Césares. Se hizo temblar al mundo. Y que el Mediterráneo fue su territorio. Nosotros estamos en Europa. Y en los días de estos reyes, para responderle, el Dios del cielo, dice Daniel, levantará un reino. El próximo reino no es ni el comunismo, ni el capitalismo, ni los musulmanes. El próximo reino es el de él. Y para que el mundo entero sepa, es que hay un mensaje para decirle que el reino está por venir. En los días, aquí está por venir. Ahora, ¿qué mensaje tenemos? Aquí es el último. Se llama el mensaje de los tres ángeles. Ese mensaje no se lo dio a Martín Lutero. Porque Cristo no había pasado al lugar santísimo. No se le dio ni a Abueli. Se le dio al pueblo que tuvo el privilegio de ver. El paso del lugar santo, el lugar santísimo. Ahí estuvo el chasco. Ahí a ese pueblo se le dio. Para que anunciara al mundo el evangelio eterno, diciendo en alta voz. Temer a Dios. Dale gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué mensaje es? Y adorar. Aquí viene nuestro tema de hoy. ¿Qué hizo los cielos? La tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y más abajo, en el tercer mensaje, dice, si alguno adora. En el mensaje uno me está invitando a adorar al creador. Y en el mensaje tres, me hace una advertencia de no adorar a la bestia en esa imagen, ni su marca. Es que tenemos que avisar eso. Y en el capítulo trece, el dragón se une con otros dos sistemas. Uno que sale del mar y uno de la tierra. El que sale del mar es el papado. El que nace de la tierra es los Estados Unidos. Habrá que explicarlo despacio. Y entonces se van a unir para los que están proclamando y adorar al que hizo los cielos y la tierra. Ahora, la gran pregunta para nuestros hermanos es, ¿Quién hizo los cielos y la tierra para adorarle? Dígamoslo de memoria. Yo creo que Gabriela me lo puede decir. Juan uno uno. En el principio. En el principio era. Era el verbo. El verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. El verbo. Si usted se va al capítulo catorce, dice que este verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y si se regresa al versículo tres de San Juan, dice, por él fueron hechas todas las cosas. ¿Quién es el creador? Cristo. Que se hizo carne. Entonces la invitación dramática al final es adorar a Cristo, el creador. Esa es la invitación que debe darse aquí. Y para entender, entender esta adoración al creador, tenemos que ir a Génesis. Porque ahí está el relato de la creación. Él crió en seis días. Y lo terminó. Y el séptimo día lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Santificar es apartar. Lo apartó. Él apartó el séptimo día, lo bendijo. No bendijo el domingo, lunes, martes, miércoles, viernes, sino bendijo el séptimo. Lo santificó, lo bendijo y lo apartó. Ahora, esto es en el tiempo. Ahora, uno puede preguntarse, ¿Lo apartó para qué? Isaías sesenta y seis, veintidós y veintitrés. Isaías sesenta y seis, veintidós y veintitrés. Está hablando ahí. Porque como los cielos y la nueva tierra que yo hago permanecen para siempre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar. Entonces, ¿Para qué apartó el séptimo día? Para adorar. ¿Adorar a quién? A Criador. ¿Y quién es el Criador? Cristo. Y ese es el problema que se va a dar aquí. La adoración. Y es la crisis en que estamos entrando. Porque aquí mismo, aquí mismo en Roma, apareció un hombre, Constantino. Bueno, se lo voy a leer de este libro, Constantino. Este libro se llama Carta Apostólica Dies Domini. Al Episcopado, al clero y a los fieles sobre la santificación del domingo. Esto se está estudiando en todos los idiomas. Es más, yo el año antepasado estaba en Roma. Y me traje uno de estos de allá, en latín y en español, pero de la imprenta de allá, es lo mismo. Está en inglés, está en francés. Usted lo puede buscar en cualquier idioma, sobre la santificación del domingo. Vea lo que dice aquí, le voy a leer un poquito, para que vea la crisis que viene, pues. Por eso es que les traje esta imagen. Porque el pueblo de Dios, en cada parte de aquí, tuvo conflictos. Aquí, en Babilonia, tuvieron los fieles de Dios, hasta se fueron esclavos a Babilonia. Daniel, Sadrach, Mesach, Gabino y todos. Aquí, en Lomeo, se produjo la crisis de Esther. ¿Se acuerdan de Esther? Que fue acusada porque Amán los quería destruir, porque sus leyes eran diferentes. Aquí, en Grecia, aquí hubo la crisis de los macabeos, tremendo. Y aquí, en Roma, se empezó a dar esa crisis, con Constantino. El pueblo de Dios siempre ha tenido problemas por guardar el sábado. Siempre. Ahora, dice aquí, en el punto número 64. Solamente, en el siglo IV, la ley civil del imperio romano, reconoció el ritmo semanal, disponiendo que en el día del sol, oiga el decreto. Y está aquí. Yo no puedo sacar del conflicto de los siglos, pero usted me va a decir, ah, claro, porque ni modo. Pero está aquí. Usted lo puede comprar en cualquier leyes católicas. Yo le aconsejo que lo compre. No lo sé. Es en el punto 60. Diez domine. Diez domine. Diez domine. Hasta la portada trae un sol. Sí, claro. Se lo vuelve a leer. Aquí, ellos lo dicen literalmente. Solamente en el siglo IV, la ley civil del imperio romano, porque no había caído. Reconoció ritmo semanal, disponiendo que en el día del sol, los jueces, las poblaciones de las ciudades, y las corporaciones de los diferentes oficios, dejaran de trabajar. Abajo dice, Edicto de Constantino, 3 de julio del año 321. Ahora, más abajo, me deja esto así sorprendido. Los concilios han mantenido, incluso después de la caída del imperio, las disposiciones relativas al descanso festivo. Como cayó Roma, ahora apareció el cuerno pequeño, y ahora los concilios mantienen lo que dijo Constantino. Y aquí, todavía, en la página que sigue, es que yo me quedo asombrado de estos libros. Dice, el documento eclesiástico más antiguo, estoy hablando de los concilios, sobre este tema, es el canon 29 del concilio de la Odisea, segunda mitad del siglo IV. Desde el siglo VI al siglo IX, muchos concilios prohibieron la ópera rural. La legislación sobre los trabajos prohibidos, sostenidas también por las leyes civiles, fue progresivamente avanzando. Ahora, primero fueron los decretos imperiales, ahora los concilios. Quiere decir, por eso les digo, la crisis se va a producir aquí. Y la crisis va a girar sobre adoración. ¿Y qué día, dice la Biblia, que está asignado para adorar? El sábado. Lo bendijo, lo santificó, y lo guardó. La crisis está encima. Yo podría mostrarle documentos de cuán avanzado va a ser. Como usted no tiene idea. Para mis hermanos que me están escuchando, la crisis viene sobre eso. Entonces, yo debo empezar a prepararme para la crisis que viene. Debo empezar a prepararme. Por ejemplo, ¿Cuál es el deseo de Dios para jugar a los sábados? ¿Es de sol a sol? Yo quiero que despertemos en esta hora porque la crisis está encima. Le voy a poner un ejemplo. X país. Puede ser El Salvador, Honduras, Costa Rica. Es igual. los templos cuando se abrían, pues, en la mañana estaban llenos. ¿Cómo era tarde? Medio. Algunos términos, medio. ¿Usted cree que es medio? La mitad de la iglesia, la mitad de la comida. Menos. Menos. Porque no hemos entendido la crisis que viene. ¿Y ahora qué debemos hacer, Pastor? Ah, es el regalamiento de la reforma. Es que yo debo entender, bendito sea esta radio que está llevando este programa para que mi hermano entienda. a mí me da miedo lo que pasa después de la pandemia. Que va a quedar una iglesia Zoom. Ya nos acomodamos a que tan fácil es. Yo miro en internet cómo hay representaciones de grandes teólogos, pero claro, sentados. Y la orden es vaya, salgan, lleven el evangelio. nos estamos quedando y hay muchos hermanos que los otros hermanos son responsables, que se están enfriando, especialmente los recién maltizados. Tenemos que ir a apoyarles para que el sábado agarre su fuerza. Solo con que cuidamos los extremos. La gran mayoría del sábado en la tarde se queda a dormir. Después de un buen almuerzo, una siesta. Como es día de descanso, ¿verdad? Es día de reposo. Y cuando nos levantamos, yo le digo, no, es porque yo me incluyo. Ya todos cansados de dormir, decimos, vamos a despedir el sábado. Si no hicimos nada. mire, yo añoro ir a mi iglesia, a ver. Ya fui a una a predicar para Año Nuevo, así, presencial. Pero ya añoro. No importa, el programa más difícil en las iglesias de la sociedad de jóvenes, porque los que son nombrados sociedad de jóvenes casi no tienen miembros. Despertemos que la crisis está encima. Fíjense que este libro que se llama Eventos de los Últimos Díaz trae un capítulo. El capítulo nueve. Ah, este libro deberíamos de enseñarlos todos. Dejen comprar el periódico unos unos dos meses y compren este libro. El capítulo nueve se llama Las Leyes Dominicales. Para ver que aquí se va a agudizar el enorme problema que va a girar sobre la adoración. Si usted tiene tiempo más a nivel y ustedes que manejan muy bien el internet, busquen esta película La Guerra de los Seis Días. Tiene dos, hay muchas, pero hay una dividida en dos partes. Vea, la primera tiene 52 minutos si no me equivoco. Y ahí le van a escribir esta guerra empezó a aparecer por el agua porque Siria quería desviar ríos y fuentes de agua que se embocan en el Jordán y que lucha a Israel. Y ahí empezó los tambores de guerra por el agua muchos temen que la próxima guerra sea por el agua otros tienen miedo que es la ecología otros piensan que la crisis va a ser economía esto claro que va a haber pero la crisis es adoración que tiene que ver con el sábado o el domingo no es nada más de de pasar un domingo así el domingo debe ser una delicia el sábado debe ser una delicia si se traje de tu pie así dice o no dice así así dice y lo llamar es delicia santo agradable a Dios no haciendo tus propias obras yo cuando tuve iglesias yo le dije a mis hermanos mi hermano tenemos que hacer una reforma sobre el sábado como está le digo que muchos porque donde yo he sido pastor ahí siempre hay almuerzo y alegre ahí almorzamos todo como es posible que solo almuercen y se vayan ya al puerto se vayan a sus pueblos el sábado no ha terminado el sábado no es de ustedes el sábado es mío él lo dijo eso está en Isaías el sábado mi día de reposo suyo es domingo lunes martes miércoles jueves viernes de él es el sábado las veinticuatro horas hagamos un regalamiento y bendito sea por eso que las iglesias se empezaron a multiplicar solo con guardar bien el sábado como no hermano como usted está hablando de reforma de revivamiento ¿qué cambios debemos hacer pastor? bueno tenemos que hacer un programa de revivamiento y reforma primero hermano yo me coloco en el pueblo yo no estoy acusando a nadie estamos fríos lo primero es postrarnos así de verdad señor perdóname no he guardado bien tu santo sábado creyendo que lo he estado haciendo perdóname señor es que hermano míbal créame que yo aprendí de pastores había uno que se llamaba Moisés él fue uno de los que llevó el mensaje a Toto se venían a veces de Shell a pie porque no había transporte ni carretera pero sabe que se venían viernes y no saben por el tiempo de de camino no 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 es que ellos respetan el sábado de sol a sol interesante es que no es suyo para que sea delicia y delicia viene de algo así como matrimonial los recién casados dicen no moleste igual el sábado tenemos que poner nosotros no moleste pastor y lo que usted también está aconsejando hoy es que el revivamiento y la reforma comienza con uno mismo ah sí claro bueno y después de poder lograrlo con nosotros mismos involucrarnos dentro de nuestra iglesia con nuestra congregación para bueno nutrir una vez más lo que es el significado del sábado lo que es nuestro Gabriela usted me está diciendo lo que debemos de hacer es que créame que esto es cierto yo el pastor Moisés aprendí eso usted mismo sabe hermano animal que por la pandemia ya no estoy saliendo yo salía mucho yo le decía a donde iba yo no llego viernes de noche yo voy a ir jueves qué bien porque aprendí que el sábado es de puesta a puesta no que me toca aquí ir a predicar al norte entonces agarro desde temprano el carro me voy para allá es que no es así porque no se va viernes sí tenemos que hacer recambios el sábado es santo glorioso para llevar a tu Dios y este sábado que estamos ya comenzando casi en este programa por lo menos humillémonos señor ya entiendo que la crisis para eso me sirvió la imagen esta ¿me entienden ahora? para que vea que estamos en las uñas aquí está la crisis no es económica su pan y su agua estarán seguros dice la Biblia el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Jehová es mi pastor y nada pero obedezcamos obedezcamos mire yo tengo testimonio de jóvenes conocí uno de una famosa universidad que se graduaban todos todos el sábado un espectáculo él nunca fue a ninguna clase ni examen o el sábado pero era un alumno tipo A también cuando terminó sus estudios le dijeron el sábado la graduación mandó una nota yo no voy yo no quiero violar en el último momento por una graduación humana violar el sábado interesante lo llamaron pero que no quieres venir es que el sábado no es mío el sábado es de mi Dios y le dieron graduación otro día pero que fue voluntad ser capaz de sacrificar algo no sé Gabrielita me iba a preguntar algo no pastor sí reforzar lo que usted dice cuando nosotros cumplimos con nuestra parte en esta tierra Dios siempre nos recompensa no nos deja solos y ese es el mismo ahí le toca las consecuencias claro para todo lo que nosotros hagamos sea buena decisión o sea mala decisión habrá una consecuencia más adelante a nivel sin duda hemos aprendido bastante con el inicio de esta crisis que quizá no la estamos notando abiertamente pero existe está empezando a existir y debemos ser fieles seguidores de crisis bueno y agradecemos le agradecemos pastor por todos estos consejos y la forma en que nos ha conducido en esta tarde para poder reflexionar realmente nos ha hecho reflexionar y le agradecemos bastante por tomarse ese tiempo y también de preparar esta forma de presentarnos y el desafío de llegar a un cambio gracias pastor por su exposición y hemos llegado al momento de poder presentar nuestras peticiones al señor y vamos a orar de tal vez claro que sí Aníbal y por eso pastor le invitamos a que usted pueda dirigirnos en oración en esta ocasión a que seamos mejores hijos y que mañana podamos tomar la mejor decisión que sea poder congregarnos a nuestro Dios y estar conectados con él en su santo sábado el tiempo es suyo pastor muchas gracias y tal vez comencemos la reforma Aníbal Gabriel y yo Gabriela Aníbal y yo porque somos los que estamos viendo olvidémonos de eso con alguien tiene que comenzar claro me entendió si tiene turno el sábado véngase viernes traiganme a su colchoneta y acuétese ahí si si así lo hacemos así se maneja aquí así lo hacemos en la radio pastor a no mucho le gustó y con los viajes incluso de la radio que solían hacer vamos a orar por las peticiones es que otra vez depende de cuánto lo estoy agarrando y cuánto quiero agarrar a mi Dios váyanse viernes vayan a cenar y a recibir el sábado con los hermanos así lo hacemos pastor pásenla felices ay ya vio pues desde el viernes muy bien pastor vamos entonces a tomar el tiempo bueno hay que orar por las peticiones que nuestros hermanos han enviado que el señor le dé la respuesta conforme a su voluntad oremos querido Dios estamos ya en horas horas que ángeles seres de otros mundos quisieran estar aquí para adorar al que nos crió y descansó sábado para adorar a aquel que murió un viernes y descansó sábado en el nombre del creador y redentor ayudan a provocar una reforma bendice las peticiones que han entrado de tal manera que si tú devuelves la salud la unión de las familias será para regresar a adorarte como tú quieres señor respondemos cada petición que sea una ofrenda de un hijo que quiere hacer tu voluntad no importa las crisis que estén pasando si nos proponemos y te prometemos señor ahondar tus santos sábados tú nos darás todas las demás cosas señor si nos has dado muchas cosas sin obedecerte señor gracias por este bendito recibimiento del sábado bendice a cada oyente en el nombre de Jesús amén amén gracias pastor gracias por acompañarnos y esperamos contar con su presencia en una próxima oportunidad a ustedes muchas gracias saludos a usted y a su esposa pastor un feliz sábado para usted para nuestros amigos que escuchan y nos ven en facebook y youtube agradeciéndole la compañía un feliz sábado un feliz sábado para todos gracias por habernos acompañado a la próxima semana si Dios lo permite señor adiós